Un misterio total rodea la muerte de una familia entera que salió de su casa en California para lo que se suponía iba a ser un divertido día de paseo. Víctor Cordero tiene lo último sobre este trágico suceso. En California continúan investigando la misteriosa y trágica muerte de una pareja, su hija de un año de edad y hasta su mascota, un perro, quienes fueron encontrados en una vereda del Parque Nacional Sierra National Forest en California. John Gerrish, Ellen Chung, la pequeña Miju y la mascota fueron reportados como desaparecidos el pasado lunes por la noche y el día siguiente rescatistas hallaron sus cuerpos en una zona cercana al Parque Nacional Yosemite National Park. Lo que tiene perpleja a la policía es que ninguno de los ahora ausisos presentaba huellas de golpes, no había notas de suicidio cerca de ellos o alguna señal obvia que indicara lo que pudo haber ocurrido o lo que causó su muerte, así lo informó el departamento del Alguacil del Condado Mariposa. Durante las investigaciones preliminares se trató el área como una escena de materiales tóxicos, y es que se especuló con la posibilidad de que la familia pudo haberse envenenado con monóxido de carbono de unas minas cercanas. Esa probabilidad fue descartada el miércoles por el Alguacil, quien señaló no creer que las minas tuvieran algo que ver con lo ocurrido. Por el momento las autoridades continúan a la espera de los resultados de la autopsia para poder determinar la causa exacta de la muerte, lo que podría tomar algunas semanas. Víctor Cordero, Noticiero Estrella TV.